... Guapa Huacho Cizarro Lorenzo Segaba Celano Darío Núñez Palacio Y el Núñez Palacio Arriero Tuchumano Murilo Pérez Igui Seriguano Comaricio Doctorcito Murilo Concierto Pizzo Torres ¡Una Elegancia! ¡Echa paso! ¡Echa paso! ¡Hurra! 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 Asociación Cultural 21 Los Caballeros de la Plata Presidenta Puerto Ester Bueno Ledómez Juntado el 12 de enero del año 1952 Ingeniero Rubén Sánchez Espinosa El 12 de enero El 12 de enero Y los Givanqueros El 12 de enero 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 El 31 de enero El 11 de enero El 12 de enero Él Donald Ken